Cristian Luna, Atlético Unión, Cristian, un muy buen partido, los hacen madrugar, pero sin embargo ganaron con un amplio marcador. Claro, sí, gracias a Dios se dio este resultado de marcar y golear. Cuando hay chance la aprovechamos, cuando no se la perdonamos. Y hoy día usted marcó también muchos goles, así que eso aporta también para su equipo y habla muy bien también de la fraternidad que hay dentro de él. Claro, sí, unos tres goles nomás humildemente, pero hay que seguir dando. Aquí ya me voy de largo ya. ¿Y quiere también enfilarse en esa tabla de goleadores? Claro, sí, aprovechando ya, rompí mi racha goleadora ya. ¿Esos goles dedicados para quién? Para mi papá que está ahí sentado y para mi familia, para todos los que me conocen. Un saludo a la gente de Salseros, la gente de su equipo de Atlético Unión y obviamente a la gente también de acá de Gambetta. Un saludo para Salseros Deportes, para Gambetta y para mi equipo de Atlético Unión.